El 15 de agosto, el Tribunal Electoral entregó a Claudia Chimbampardo la constancia que la acredita como presidenta electa de México. A partir de ese momento, ya es oficial el proceso de transición. En junio de 2023, el presidente de la República emitió un acuerdo en el que establecen las normas y acciones para la entrega-recepción, proceso que es encabezado por la Secretaría de la Función Pública. Según el acuerdo, el informe de gestión gubernamental, el acta de entrega-recepción institucional de los recursos presupuestarios, financieros, humanos y materiales que les hayan sido asignados y la memoria documental de las acciones relevantes de programas, proyectos de gobierno, políticas públicas u otras acciones gubernamentales forman parte de la documentación que será entregada al equipo de la nueva administración. Además, los equipos de Chimbampardo y López Obrador trabajarán en la elaboración del presupuesto de ingresos de la Federación y la Ley de Ingresos para 2025. El próximo 1 de octubre, Claudia Chimbamp rendirá protesta ante el Congreso de la Unión.